Ok, estoy grabando este vídeo cuando hay 32 grados en mi ciudad. ¡Hola chiquillos! Bienvenidos nuevamente al canal. Sí, aparezco yo nuevamente después de muchos meses. Yo creo que ustedes ya están acostumbrados a esto en este canal, pero aquí estoy de nuevo. Tenía muchas ganas de grabar un vídeo sobre libros y creo que no hay nada mejor que este book tag de mitad de año para ponerlos al día de qué libros he ido leyendo, de qué libros pienso leer, etc. Desde ya te agradezco y les agradezco mucho si es que pueden comentar, compartir este vídeo, visualizarlo, porque como no he subido vídeo en mucho tiempo, YouTube no va a llegar, o sea, no me va a recomendar ni al vecino. Sé que es mucho pedir cuando uno viene de mucho tiempo sin subir un vídeo, es como un poco descarado e inclusivo, pero es que de verdad me motivaría mucho más a subir vídeos. Y vamos a empezar ahora. Primera pregunta dice Primer libro del año, nada más y nada menos que El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez. Este libro lo leí súper, súper rápido, de hecho creo que lo leí en una noche y me gustó bastante, me llamó la atención porque era un libro del cual, si bien yo conocía su existencia, no conocía de qué se trataba específicamente. En este relato tan tan corto, a ver, mi edición tiene digamos 120 páginas aproximadamente, sí, 121 páginas y eso que trae ilustraciones y todo lo demás es una edición muy muy bonita. Nos cuenta la historia de este coronel y su esposa que ya está retirado y viven prácticamente en la miseria, en la pobreza máxima digamos y este coronel vive esperando una carta donde le van a comentar de que su pensión por todos los servicios que entregó durante un tiempo en su pueblo, en su país, va a poder ser cobrada. Entonces el coronel sigue esperando esta carta a diario, sigue yendo al muelle para esperar el tema de, no, no es al muelle, sino que a la parte de las cartas para ver si ha llegado alguna carta para él. Paralelo a esto también nos va contando la historia del gallo que es el que aparece aquí en la portada y la historia de este gallo tiene un significado bastante interesante porque tiene relación con el hijo fallecido de esta pareja. Y como es un libro tan cortito no quiero contar nada más a pesar de que es un libro que ya digamos muchísima gente conoce y mucha gente ha leído puede que haya alguien por ahí que quiera leer este libro así que no voy a contar más de qué se trata. Creo que es un poco como la parte inicial de otras historias que tiene Gabriel García Márquez y creo que es un muy buen libro para comenzar con el escritor. ¿Cuál ha sido el último libro de este semestre? Bueno, ayer justamente terminé de leer Citónica de Brandon Sanderson que es la tercera parte de esta serie llamada Escuadrón. No voy a contar mucho obviamente de qué se trata porque es el tercer libro. La protagonista, Spensa, es una chica que vive en el planeta de Detritus y junto obviamente con toda su familia y la raza de los humanos. Pero ¿qué pasa? Que esta raza de los humanos vive constantemente atacada por los Krells que son otras criaturas también de este universo. También Spensa tiene que averiguar quién es ella, quién ha sido su familia y otras cosas más que como les digo no voy a dar spoilers. Sí comentarles de que por lo menos en este tercer libro lo disfruté bastante pero creo que la serie en general de Escuadrón ha ido de más a menos. No deja de ser una muy buena serie y muy entretenida pero aún así creo que el libro 1 es el mejor en mi opinión. Siguiente premisa, ¿cuál es el mejor libro que he leído? Parto primero con el libro que es este de José Donoso que se llama El lugar sin límites y ha sido de mis mejores lecturas en este año donde no he tenido lecturas tan especiales o tan buenas pero este destaca dentro de este listado. En El lugar sin límites nos vamos a encontrar con la historia de Manuela y el pueblo donde ella reside. A medida que se va digamos dando la lectura de este libro nos vamos dando cuenta quién es Manuela realmente y qué es lo que pasa digamos con una promesa que le habían hecho a la japonesa que es otro personaje que aparece en este libro y cómo su hija la japonesita intenta cumplir digamos la promesa o intenta hacer cumplir la promesa que le hicieron a su madre. Recuerda obviamente mucho a ese Chile más rústico, más rural, donde finalmente están estos grandes hacendados y está el pueblo luchando digamos por sacar adelante a su gente. Tiene mucha relación también con los mundos más bajos, con la pobreza y los deseos que nacen a través de estas situaciones. Y siento que José Donoso ha sido una tremenda revelación para mi lectura. Y lo otro que he leído que me ha parecido súper súper bueno quizás de lo mejorcito que he leído últimamente es el relato El árbol de María Luisa Bombal. No quiero dar mucho más contexto de este libro porque estoy planeando hacer un nuevo vídeo de María Luisa Bombal con toda su obra y con información sobre su biografía. Algo más completo porque al igual que José Donoso siento que María Luisa Bombal tiene que ser una autora mucho más conocida. Así como lo mismo que dije cuando hice mi reseña de La Mortajada que se los voy a dejar por aquí arribita. Novedad por leer. El primero es El lugar de un mártir de Javier Méndez. Este es un libro publicado por La Pollera que me llama muchísimo la atención. Además es un autor del cual no tenía en mi radar y que me parece que va a ser una lectura muy interesante. El siguiente libro también es parte de La Pollera y es de un autor que sí conozco y que sí he leído otros libros anteriormente. Y se trata del último libro publicado por Andrés Montero que si bien ya no es tan una novedad porque salió hace varios meses atrás. Para mí sigue siendo novedad porque no lo tengo en físico. Y bueno se trata de El año en que hablamos con el mar de Andrés Montero. Y el último libro se trata de La Niña Ámbar Crónica del Horror de un Psicópata y las Fallas del Estado de la autora Yvonne Toro. Sí, ella es una periodista y este libro como tal es una investigación sobre el caso de Ámbar Cornejo. Una chica que fue cruelmente y horriblemente asesinada en Chile hace algunos años atrás. Y bueno si viven en Chile, si son de Chile conocerán también este caso porque evidentemente fue un caso que removió a toda nuestra sociedad. Y en esta investigación la periodista hace un seguimiento de la vida de Ámbar y como lo dice el subtítulo de... ¿Subtítulo? Bueno en fin, la bajada de este libro es justamente una crónica sobre las fallas del Estado relacionado a la vida de Ámbar y también a la vida de su asesino. Editorial Catalonia es una editorial a la cual sigo en estos ámbitos porque tienen investigaciones muy interesantes como por ejemplo las de Rodrigo Fluxoay que también me han interesado mucho. Así que espero hacerme también con este libro en el próximo viaje. Premisa número 5 es ¿Cuál ha sido la mayor decepción? Y acá tengo cuatro libros. El primero de ellos es La Mujer de Terracota de Sen Kyo. Este es un pequeño libro bastante corto que nos cuenta la vida digamos en este infierno oriental. Ya no recuerdo mucho de la historia. Lo que sí recuerdo es que sentí que me faltó mucho contexto sobre la historia. Sobre todo porque pensando en que es una historia digamos que todos podemos leer no solamente aquellos interesados por la historia y por el folclor oriental. Creo que faltó un poco definir algunos términos, dar un poco más de información en otros casos. Porque yo no conozco nada de la historia occidental, del tema por ejemplo relacionado al folclor con el tema del infierno, del cielo, de la muerte, etc. Y este libro trata sobre esos conceptos. Entonces al inicio me faltó mucho, o sea me faltó eso de tener un poquito más de introducción sobre este tipo de conceptos para yo poder ir entendiendo la historia. Y obviamente para no tener que estar buscando tanto en Google. El siguiente libro es La Uruguaya de Pedro Mayral. Y no sé, tenías más fe relacionado a la escritura de Pedro Mayral. ¿Qué pasó? Que cuando yo decidí leer este autor fui en ese, creo que me lo compré para un San Jordi. Y compré como tres libros del autor. Compré este, compré una de los chicos Sabrina Love y otro más que no recuerdo cuál es. Y ahora no sé si quiero leer esos libros porque, bueno, ¿de qué se trata La Uruguaya? Un poco de contexto. Este libro sigue a un escritor argentino que necesita hacer un viaje a Uruguay. La primera vez que él viaja a Uruguay es para un encuentro de escritores. Y ahí es donde conoce a esta Uruguaya que es esta mujer bastante seductora, mucho menor que nuestro protagonista. Y que le llama infinitamente la atención. Bueno, cosas pasan, evidentemente. ¿Y qué me pasó con este libro? Es que siento que me lo pintaron tan bien que yo lo tenía como súper arriba. Como, bueno, la manera en la que escribe el autor es súper buena. Su relato, su, digamos, manera de poder contar sobre los instintos más bajos del ser humano. O además también la manera de retratar la pobreza y el tema de los países, etc. Y la verdad es que no encontré mucho de eso. Creo que fue un libro que pasó sin pena ni gloria. Al menos en mi proceso de lectura siento que estuvo interesante. No, más que interesante estuvo divertido. Sí, cumplió con su, digamos, con su cuota de entretenimiento. Pero creo que no puedo o no pude encontrar nada más allá. La siguiente decepción fue este, de Rosa Montero, que se llama La ridícula idea de no volver a verte. Fue una decepción, aunque no fue un mal libro. Escuché el audiolibro también. Pero al escuchar el audiolibro lo sentía más como un podcast, como escuchar un podcast de un tema interesante. Nos cuenta un poco sobre su biografía, sobre la biografía de Madame Curie y la pérdida de su esposo. Eso es el tema central de este libro. Además, la autora va relatando o va superponiendo su propia historia de duelo con la historia de Madame Curie. Va un poco como comparándose en algunos pasajes y en otros pasajes. También va exponiendo la valentía y la fuerza y la locura y el amor que Madame Curie tenía por su esposo. Creo que es un tema interesante. O hubiese sido un libro mucho más interesante si hubiese sido solamente sobre la biografía de Madame Curie. Más que hacer lo que hizo la autora. Que fue un poco mezclar su experiencia con la experiencia de Madame Curie. Siento que no había muchos puntos de relación más allá del duelo. Que evidentemente es el propósito de este libro. Pero no me vino mucho al caso esa mezcla que hizo entre su historia y la historia de Madame Curie. No sé, no lo sentí tan genuino. Lo sentí más como algo innecesario. Si ven algún cambio en, digamos, en el encuadre del video. Es porque la cámara me avisó que estaba sobrecalentado. Así que se apagó. Y chiquillo, es que tenemos treinta y tantos grados actualmente. La siguiente es Mayor Sorpresa. La verdad, sobre el caso de Harry Kebert. Sí, Harry Kebert. De Joel Dicker. Este libro fue una sorpresa. No porque fuera un libro desconocido. Sino que estaba en la lista de mejores lecturas de muchísima gente. Muchísimos lectores les gusta este autor. Y para mí, cuando sucede eso, yo no soy mucho como del fenómeno de seguir cuando a estos autores o estos libros, cuando a todo el mundo le gusta, como que siempre me da un poco como de repeluz. O intento como bajar un poco el hype. Y resulta que escuchando este audiolibro lo pasé espectacular. O sea, fue súper buena experiencia. Lo escuché en la Biblioteca Pública Digital, por si se están preguntando. Y hay más audiolibros de este autor, si es que no me equivoco. Y ¿de qué se trata? Bueno, el caso de Harry Kebert seguramente ya lo conocen. Pero si no, les cuento de que trata la historia de un autor y su mejor amigo, su maestro, por llamarlo de alguna forma. Que es un profesor universitario que también es un escritor y que tiene una obra magna. Donde se cree, digamos, que este autor, gracias a escribirse el libro, es un autor famosísimo. Es súper talentoso, etc. El caso es que a Harry Kebert, este maestro de nuestro protagonista, que no recuerdo cómo se llama, pero no importa. El asunto es que Harry Kebert es acusado de haber matado a una chica hace muchísimos años en el pueblo donde él reside. Y ahí comienza este thriller que es asombroso. Es un thriller que no deja indiferente, sino que te va contando cada cosa. Y quiere saber más qué es lo que está pasando. Y luego da un giro en la historia y luego otro. Y como que hasta el final te sorprendes muchísimo de toda esta historia. Obviamente no voy a dar spoilers ni voy a contar más de la trama. Porque creo que es un libro que tienes que descubrir por ti mismo, quiero decir. Y además, como es un thriller, necesitas ir un poco como sin saber. Sino que, digamos, fíate de mi recomendación. No, pero de verdad se los recomiendo. Un audiolibro muy, muy bueno, muy interesante, muy de película. Y la última para ir cerrando también este video es libros que más ilusión te hace leer en los próximos meses. Y voy a poner los libros que estoy leyendo actualmente o los que estoy, digamos, como más avanzado. Porque no soy mucho de hacer listas, ya que después no quiero sentir como esa presión de tener que leer los libros sí o sí. Así que, bueno, primero Beloved o Beloved de Toni Morrison. Este libro lo empecé a leer hace un tiempo, pero solamente avancé hasta como la página 10. Así que lo quiero leer sí o sí. Y la segunda parte del problema de los tres cuerpos, que es The Dark Forest. Y este libro también voy en las primeras páginas. Creo que voy empezando el capítulo. O sea, el primer capítulo sí. Voy a la página 15. Así que este también lo quiero leer. Me emociona mucho, de hecho, al leer toda esta trilogía. Este libro sí o sí lo quiero leer este año. Y quiero, digamos, como acompañarme quizás de Natalia. Creo que dijo que sí. Bueno, se trata de El pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa. Quiero leer algo más de este autor, ya que el año pasado me llevé esta sorpresa con La ciudad y los perros. Así que es un autor del cual no tenía mucha fe, pero que ahora me está gustando bastante. Así que este lo pienso leer este año. Se van a reír de mí y tienen el permiso para molestarme todo lo que quieran. Pero voy a poner este libro porque de verdad me encantaría leerlo. Voy a hacer el esfuerzo, creo. Bueno, Guerra y Paz. No. No. Este libro ha aparecido yo creo que en los últimos 3, 4 videos de los que he hablado sobre libros que quiero leer, libros pendientes, libros que llevan mucho tiempo en mi estantería, etc. Terminar este libro es mi propio Everest. O sea, al momento en que lo haga creo que ya nada va a volver a ser igual y necesito terminar este libro sí o sí. Te agradezco mucho desde ya por estar viendo este video. Y espero que nos veamos próximamente en otro video. Que estén muy bien. Adiós.